Apasionante, emocionante y fascinante son palabras que no usaría para describir la edición 2020 del Gran Premio de Bélgica. Incluso Max Verstappen dijo después de la carrera que ser tercero había sido aburrido. Pero lo que sí disfrutamos es ver las nuevas piezas que los equipos introdujeron en sus coches y Bélgica es una pista donde siempre vemos una gran cantidad de actualizaciones. Mercedes en particular llevó muchas novedades aerodinámicas para Spa, buscando separarse aún más de sus rivales en un circuito de menor drag. La actuación de Lewis Hamilton en la clasificación fue magistral, superando a su compañero de equipo Valtteri Bottas por más de medio segundo para sumar otra primera fila de parrilla de Mercedes y el domingo Hamilton lideró de principio a fin. Veamos las nuevas piezas del Mercedes, pero primero echemos un vistazo al logo AH19 en el morro, un homenaje a Antoine Hubert que falleció en este circuito el año anterior en la carrera de Fórmula 2 y al que nunca olvidaremos. En la parte delantera del coche, el área del morro tiene un par de aletas remodeladas que se extienden más hacia atrás en comparación con el diseño anterior. Eso le permite interactuar con las nuevas paletas unidas al lateral del chasis, justo encima de los barge boards que ayudan a girar el flujo de aire hacia abajo, hacia ese área precisamente. Los barge boards también han sido cambiados y han montado unos un poco más atrás para el Gran Premio de Bélgica. Esto mejora las características de menor drag del coche, aunque el equipo no quiso añadir demasiada complejidad, los barge boards que ocupan menos espacio en el coche deberían ayudar a mantener bajo control su rendimiento de resistencia al avance. Por supuesto, todos estos cambios en la parte delantera afectan al flujo de aire más atrás y Mercedes lo complementó con cambios alrededor de los pontones. Las paletas giratorias frente a la entrada del pontón ahora presentan una aleta reangulada en el interior y si miramos más abajo, vemos que se han eliminado el elemento horizontal más bajo en las propias paletas. Eso se hizo para dejar espacio para otra paleta en forma de L justo debajo, lo que ayuda a tener más control sobre el flujo de aire que pasa alrededor del corte del pontón. Las entradas de los pontones se han ampliado ligeramente, abriendo los orificios debajo de la estructura de choque para mejorar, aunque sea levemente, la refrigeración del monoplaza. En el fondo plano, el equipo también sumó aletas que funcionan junto a las ranuras a lo largo de la parte trasera del suelo, una parte del coche que se quitará en 2021 para reducir la cantidad de carga aerodinámica producida y ayudar a impulsar el flujo de aire alrededor de la rueda trasera. Algo que se compensa con la reducción del tamaño del alerón trasero, ya que los equipos suelen llevar paquetes de baja carga aerodinámica en el circuito de Spa debido a los rápidos primer y tercer sectores, donde la velocidad punta puede marcar la diferencia. Mercedes elevó el plano principal para lograr unos kilómetros por hora extra en las rectas y también en Blanche y Montt, recortando la zona frontal del coche para limitar la resistencia producida. El ala en forma de T también se eliminó del coche para esta carrera, lo que produjo un exceso de carga aerodinámica y redujo la resistencia adicional. Ese proceso de reducción del drag también se extendió hasta el borde de salida del alerón trasero y Mercedes corrió sin el flap Garni en el perfil superior del ala. Aunque es una manera eficiente de mejorar la carga aerodinámica, también produce una resistencia adicional, por lo que eliminarla es algo lógico en un circuito como Spa. El equipo también cambió al montaje de ala de un solo pilar después de haber utilizado el montaje de cuello de cisne doble en Barcelona. Si bien existe un consenso generalizado de que los equipos tienen que reducir la resistencia en Spa y que tienen que ir aún más lejos en Monza, vimos en la parrilla muchos diseños diferentes de alerón trasero. Red Bull presentó las secciones exteriores del plano principal de su alerón elevadas para mantener la carga aerodinámica en el sector 2, pero sacrificó las partes más ineficientes del ala para reducir el drag. Mientras tanto, Renault impresionó en Spa con el RS20 claramente adaptado a los circuitos de alta velocidad y el equipo pudo llevar un alerón trasero muy fino para mejorar aún más su rendimiento en recta. El coche fue especialmente impresionante a la hora de gestionar sus neumáticos y en la última vuelta de la carrera, Daniel Richardo pudo llevarse el punto extra por la vuelta rápida y le sacó 10 segundos a Max Verstappen en las cuatro últimas vueltas. Ahora que llega a Monza, donde Renault logró su mejor resultado de la temporada el año pasado, el rendimiento de bajo drag del coche podría provocar el primer podio para el equipo desde que se hizo cargo de Lotus a finales de 2015. Dado que Richardo tiene una apuesta con el director del equipo, Cirila Viteboul, en la que ambos se tienen que hacer un tatuaje si Renault consigue un podio este año, hay demasiados incentivos para el éxito, como si las recompensas de un buen rendimiento en la Fórmula 1 no fueran ya suficientemente atractivas. La decepción de Spa fue por supuesto Ferrari y el equipo experimentó con un alerón trasero de carga aerodinámica ultra baja el viernes para tratar de encontrar equilibrio para el fin de semana. Luego añadió un poco más de carga aerodinámica desde el sábado, pero es posible que veamos ese ala fina nuevamente este próximo fin de semana en Monza. El lento SF1000 y la decepcionante unidad de potencia de 2020 crearon una tormenta perfecta para Ferrari en Spa y ni Sebastian Vettel ni Charles Leclerc pudieron puntuar. Si el equipo no puede encontrar un cambio a su pobre ritmo en Spa, entonces se verá muy expuesto en su carrera de casa en Monza y posiblemente sea bueno que los tifosi estén viéndolo desde casa y no en las gradas.